¡Hola, ñoñas y ñoños! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, manga, TV o banda de cine y todos sus derivados. Hoy vamos a tener un capítulo de miedo porque vamos a realizar una obra que está enmarcada dentro del género del terror, ¿ya? Estamos hablando del libro Los Mitos de Cucullo, que fue realizado por uno de los autores más importantes del cómic latinoamericano. Estamos hablando del gran Alberto Berecha, un autor que de alguna forma se sale de los cánones tradicionales del cómic y se va en un trabajo de autor, pero una cosa que, donde toma influencias del arte abstracto, de la pintura rupestre, del collage y genera un trabajo de una cosa ya, una cosa loca que ya tiene otra connotación, ya hay alguien que es un autor que ya trasciende, ya trasciende lo que son los autores tradicionales de cómics. Ya brecha, se pega un salto y está ya casi por sobre todo lo que se hizo en materia de cómics acá en nuestro continente. Y además hay que considerar que los relatos que aparecen de acá son obras adaptadas de la literatura de otro grande, de otro autor que también se desmarcó de la literatura tradicional y también se fue en una cosa ya también abstracta, estamos hablando de Lovecraft. Uno de los escritores que hasta el día de hoy sigue siendo un referente dentro de lo que es la cultura o la subcultura del terror, del género del terror psicológico. Así que imagínense esta mezcla entre brecha y Lovecraft que da paso a una creación, pero una cosa ya que ya se escapa de todo lo que uno racionalmente entiende que es un cómic. Esto ya tiene que ver con una cosa abstracta, terror psicológico, brecha, sabe plasmar de manera pero sublime lo que es del espíritu de los cuentos de terror de Lovecraft en el papel, en la narrativa gráfica, por medio de este libro que vamos a revisar a continuación. Así que ñoños y ñoños, acomódense porque vamos a comenzar con todo con este capítulo dedicado a los mitos de Cthulhu. Alberto Breccia fue un historietista muy importante nacido en Montevideo, Uruguay el 15 de abril de 1919. Cuando era un niño su familia se muda al barrio Mataderos ubicado en Buenos Aires. Fue allí donde decide comenzar su carrera enfocado a la historieta, mientras trabajaba como rasqueteador de tripas en la industria de la carne, una labor que posteriormente definiría como un trabajo muy desagradable. Sin embargo, la estética orgánica de la carne y la sangre paradójicamente influiría en su estética, la que lo posicionaría entre uno de los grandes del cómic latinoamericano. En sus primeros trabajos se puede ver un estilo muy pulcro y claramente influenciado por el cómic clásico estadounidense y europeo. Sin embargo, desde la década del 60 pega un salto importante al comenzar dos líneas de trabajo. La primera, la experimentación y exploración en el lenguaje academicista del arte pictórico. Y segundo, la inquietud por contar historias contextualizadas en nuestra realidad latinoamericana. Es así como pasa de trabajar en obras como Sherlock Time a terminar trabajando en historias como El Eternauta o La Biografía del Che Guevara. Con el paso del tiempo, la experimentación lo llevaría a un nivel inimaginable, terminando por realizar historias de terror como Los mitos de Cthulhu, de Rammus, El Corazón del Ator o Drácula. Finalmente, en los últimos años de su vida, terminaría por concretar una gráfica espeluznante, enfermiza y angustiante, mostrando toda su experiencia aprendida en toda una vida de trabajo mediante su ópera prima llamada El Informe sobre Ciegos. Fallece en Buenos Aires, Argentina, el 10 de noviembre de 1993. Howard Phillips Lovecraft. Nace el 20 de agosto de 1890 en Providence, Estados Unidos. Fue un escritor, autor de novelas de terror y ciencia ficción que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Su trabajo mezcla horror sobrenatural, razas alienígenas, viajes en el tiempo, satanismo, entre otros conceptos. Además, la poesía y la literatura clásica también cumplen un rol importante, dando forma a clásicos de la literatura, como por ejemplo, La Llamada de Cthulhu en Las Montañas de la Locura y el caso de Charles Dexter Ward. Nunca fue reconocido en vida y solo una vez fallecido, su obra fue declarada importante, influyendo en el cine, en el metal, en los videojuegos, en la literatura, entre otros. Fallece el 15 de marzo de 1937 sumido en la pobreza absoluta debido a un cáncer intestinal. Muchos de sus planteamientos fueron tomados en parte para dar forma al cómic Hellboy, al cual le dedicamos un capítulo en el rincón de Sobaco, por lo que dejaremos el link arriba para que puedan visitarlo. Ya, ñoñas y ñoños, vamos a proceder entonces a la revisión de esta publicación llamada Los Mitos de Cthulhu, publicado por la editorial Do Editores, dentro de lo que es su línea Deus Books, Los Mitos de Cthulhu. Bueno, hasta el día de hoy existe toda una discusión sobre cómo se tiene que pronunciar este nombre, porque se supone que Lovecraft originalmente cuando escribía sus cuentos, digamos sus historias de terror, él siempre describía que la fonética de todos estos dioses y seres mitológicos del terror era impronunciable por el ser humano. O sea, como para que nosotros podamos llegar a modular bien estos nombres, tendríamos, según Lovecraft, que desgarrarnos la lengua, casi como que tendríamos que extirparnos la lengua como para poder pronunciarlos bien. Entonces imagínense cómo sería para mí que yo ya modular el castellano normal ya para mí es complicado. Entonces, o quién sabe, a lo mejor al revés, pues se me va a ser más fácil. Pero bueno, aquí vamos a revisar el trabajo de Alberto Brecha, así que por favor acomódense porque aquí vamos a ver pura delicia visual, aquí hay pura papita, hay puro trabajo alucinante. Pero antes de ver el trabajo, necesariamente tenemos que partir con lo que hacía en los inicios Alberto Brecha. Entonces acá yo tengo una revista muy maltratada, pero que la tengo únicamente porque aquí aparece Alberto Brecha en una historia que se llama El misterio del dinosaurio, de Vito Nervio. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos un Alberto Brecha en los inicios que tiene una distribución muy clásica, ¿cierto? De hecho, ya aquí él planteaba un trabajo muy meticuloso. ¿En qué sentido? En el sentido de que se notaba mucho la influencia del cómic estadounidense clásico de los años 50, como por ejemplo, no sé, Rick Kirby. Por lo general, historias de detectives de esa época, de los años 50. Y aún así el trabajo es súper bueno. La distribución de las viñetas, muy correcto, digamos, ordenadito. Esta es la clásica diagramación del cómic argentino de la década del 50, que de hecho esto se ve mucho en lo que son, por ejemplo, las historietas de Paturuzú, que también tienen, si se fijan, los globos de textos no son completamente rectos. En las esquinas, por ejemplo, están como semicirculares en las esquinas. Pero bueno, se fijan que el trazo aquí es, bueno, el dibujo es súper bonito. Por ejemplo, esa viñeta, muy bonita. Y es muy clásico. Aquí tenemos otro dedito nervio. La muerte en el pozo. Bueno, olvídense de todo esto, porque... Oye, ¿cuál digo esto? Me acabo de dar cuenta que aquí hay unas viñetas que están al revés. Bueno, debe ser porque a lo mejor la solución del caso está aquí en estas viñetas. ¿Sería algún amigo argentino por ahí que es más estudioso todavía sobre el trabajo de brecha? A ver si nos puede ayudar, porque esas viñetas están al revés. Y bueno... Olvídense de este trabajo, porque aquí... Cerrando esto... Ah, pero aquí está bien. Ya vimos que está normal. Se hará un error de impresión. Bueno... Memoricen bien estos trazos de brecha, porque acá... Nos vamos a introducir en el terror máximo. En el máximo terror... De los trazos. Miren, por favor... Todo lo que logró cambiar el trazo... Alberto Brecha. Miren... Miren... Esa viñeta... Esa otra, por ejemplo... Colage... Manchas... Manchones... Bueno... Veinte años pasaron desde el primer cómic que yo les mostré. Por lo tanto, el trabajo de brecha... Claramente... Evolucionó... Y evolucionó... Digamos... A un estado... Pero de... Abstracción total... Donde lo que hace él es... De alguna forma... Aplicar... Esa influencia... Que adquirió trabajando en los mataderos. Él cuando joven... Trabajaba en los mataderos... Trabajaba en la industria de la carne... Obviamente le tocaba faenar a los animales... Y vio mucha tripa... Mucha sangre... Mucha carne... Y eso... Con el paso del tiempo... Empezó a aflorar en su trabajo. Miren por favor... Esto... Es... Una mancha... Pero... Una mancha orgánica... Que le transmite ambiente... Le da una ambientación a la historia... Y eso es muy consecuente con la literatura de Lovecraft. ¿Por qué? Porque... Los cuentos de terror... Que escribía Lovecraft... Era netamente... Psicológico... Entonces... Lovecraft... Eh... Planteaba... Todo de forma... Psicológica... No... No de manera racional... Entonces... Cuando Alberto Breccia... Se vio enfrentado... A los relatos de Lovecraft... Alberto Breccia dijo... Yo tengo que mantener ese componente psicológico... Yo no puedo ser racional... Al momento de plantear el terror de Lovecraft... Y él... Lo hace... Por medio de estas viñetas... Que si ustedes se fijan... Esto no es racional... Esto es puro arte... Entre medio abstracto... Se fijan entre manchas... Miren por ejemplo... Esa viñeta como para generar... Una sensación de terror psicológico... O sea... El trabajo que hay aquí de Breccia... Veinte años de desarrollo... Aquí está en su máximo... Esplendor... O sea... Aquí el trabajo de Breccia ya... Alcanza un nivel... Y eso que ni siquiera... Esto es el peak de su trabajo... Porque posterior a esto... Comienza a generar muchas obras... Eh... Mucho cómic de autor... Y... Y se va todavía en una volada más... Más loca... O sea... Esto digamos... Es una transición... Pero aún así... Miren por favor... El trabajo que hace... Con las manchas... Con los collage... Es lo que hace... Va... Alternando collage... Pintura... Fotografía... El trazo clásico... Del cómic... Eh... Y lo va alternando... En la medida que el relato... Lo amerita... Porque hay algunos momentos... En que necesariamente... Tiene que dibujar de forma racional... Entre comillas... Porque esos... Esas partes... Están ambientadas... En el mundo real... Pero cuando los protagonistas... Los hace viajar... Al mundo mitológico de Lovecraft... Ahí es donde... Aflorece esto... ¿Se fijan? Que aquí ya aparece... Esa creatividad... Profunda de Alberto Grecia... Para transmitir... Algo... Que en los libros de Lovecraft... Era muy... Abstracto también... Miren por favor... Esa viñeta... Súper orgánica... Aquí por ejemplo... Lo que hace él... Es... Que... Complementa... El lápiz grafito... El lápiz carbón... Y le queda... Pero de una... Exquisitez visual... O sea... Aquí ya estamos hablando... De uno de los referentes... Más... Importantes... Del cómic latinoamericano... O sea... Aquí ya Alberto Grecia... Estaba llegando a otro nivel... Imagínense... Esto... Es del año... 1975... Piensen ustedes... ¿Qué estaba pasando... En Chile... En el año 75... ¿Qué estaba pasando en Argentina... En el año 75... En materia de cómics? Bueno... No estoy desmereciendo... Otros autores... Igualmente de importantes... De esa época... Pero lo que quiero llegar es... Que... Como en el año 75... Brecia ya estaba... En otra sintonía... ¿Me entienden? Yo creo que... Hoy... Con toda la... Oferta de autores... Y de... Narrativa gráfica... Que existe en el mundo... Aún así... Hoy... Sigue siendo raro... Ver este tipo de... De publicaciones... Y si es que no fuera raro... Es súper... Eh... Lo que tiene Brecia... Es que lo logra bien... ¿Ya? O sea... Obviamente... Puede haber gente que hoy... Este haciendo esto... Pero Grecia lo logra... De manera... Excelente... Miren por favor... Esto es puro... Pura ambientación... Esto es... Netamente... Terror... Psicológico... Miren por favor... Esa nieta de casa... Esa casa que está hecha ahí... Con puras manchones... Y... No... Esto ya es una cosa... Es una delicia... Esto ya es para perderse... Aquí uno ya... Esto es como para leerlo... Esto ya es como para encerrarse... Cerrar la puerta por dentro... Poner alguna musiquita ahí... Media terrorífica... Media gótica terrorífica... Y con esto ya... Miren por favor... Esa nieta... Entonces... Obviamente que el cambio es... Muy notorio... Y aquí por ejemplo... Miren esto es puro collage... Puro colaxio... ¿Qué habría pensado el Ofra... Si hubiese alcanzado a ver... Este trabajo... Miren por favor... En la ambientación... A ver... La cámara que se mueve... A ver... Entonces... En síntesis... Este trabajo de brecha... Es impecable... Si ustedes tienen la posibilidad... De tener un ejemplar de brecha... O de leerlo... De pronto... O simplemente de buscarlo en internet... Analícenlo... Conózcanlo... Véanlo... Que... Alberto... Elevó... El tónic latinoamericano... A otro nivel... Excelente... Miren por favor... Muy... Bueno este libro... Muy bueno... Muy bueno... Alberto brecha... Los mitos de... Cthulhu... Bueno... A modo de conclusión... Yo creo que pocas veces... En el rincón de Sobaco... Podemos decir esto... Una obra... Maestra... O sea... Este es un libro... Que sí o sí... Tiene que estar en la comiteca... De cualquier ñoño... Que... Que quiera entender... Conocer y apreciar... Lo que es la narrativa gráfica... En toda su expresión... O sea... Estamos hablando de Alberto brecha... Que fue un autor... Que él de alguna forma... Eh... Renegó... De los pilares del cómic... Para... Construir sus propias armas... Y de esa forma... Poder... Eh... Plantear su propia visión... De cómo tiene que ser... La historieta... Latinoamericana... Así que... Yo me atrevería a decir... Que esta es una obra... Que tiene que estar... En la comiteca de cualquier persona... O sea... Es un referente del cómic latinoamericano... Este es el caballito de batalla... De... De... De cómo el cómic latinoamericano... Tiene que mostrarse al mundo... De cómo tiene que plantarse... Para hacer una alternativa... A lo que se está haciendo en Japón... En Europa... En Estados Unidos... En fin... Así que si tienes la posibilidad... Aunque sea de los primeros trabajos de brecha... Siempre va a ser recomendable... Estudiarlo... Eh... Analizarlo... En fin... Así que... Nada... Este es un... Es un cómic... Que hace que nos vistamos de gala... Hoy día... Que estemos de gala... Hablando sobre los mitos del futuro... Así que... Nada... Voy a agradecer a la gente que dio el capítulo del día de hoy... Agradecer a la gente que estuvo chateando... Que nos posteó... Que siempre espera los capítulos del treno... Eh... Saludar también... Y agradecer a la gente que la semana nos escribe... Que nos tiene buena onda... Que nos propone también cosas para realizar... Y... Con esto me despido... Esperamos encontrarnos muy pronto... En un nuevo capítulo de... Rincón de Sovaco... Adiós... Chao... 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 Chao...